Leo, bienvenido a tu lectura del 4 al 10 de julio. Vamos a ver, Leo, qué tiene que decir el tarot para ti. Voy a comenzar con esta primera parte de la lectura viendo aspectos generales. Cómo está tu energía, cuál va a ser ese tema o acontecimiento que marcará la pauta, que tomará tu atención y luego comenzamos a ver escenarios más específicos como dinero, trabajo y también, Leo, hablaremos del amor. Ok, Leo, comienzo entonces con tu lectura. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Mayaluna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. También tengo el horóscopo especial del amor que saco cada mes para cada signo y a ese material exclusivo, Leo, puedes tener acceso a través del enlace que te voy a dejar acá en la cajita de descripciones. Ok, Leo, veo para ti asuntos legales avanzan, de hecho, toman tu atención y avanzan en los próximos días. Sin embargo, en medio de un acontecimiento que tiene que ver con una firma, documento e incluso para algunos se trata de documentos que marcan inicios, por ejemplo, un contrato, un crédito, pero para otros se trata de finales, por ejemplo, divorcios, compraventas o ventas, mejor dicho. Y de alguna manera, al final del día, la parte emocional puede embargarte y llevarte a dudar sobre este escenario. Como a querer, no sé si retroceder, pero si están las dudas allí sobre en ese momento quizá novelesco, en el que como en las películas cuando ya vas a firmar, comienzas como a pensar si de verdad estás haciendo lo correcto. De hecho, las emociones no son un buen acompañante en este tipo de situaciones. No te llevan, no es una buena opción verlo, Leo, desde la parte emocional. Mira, ya estemos hablando, ya sea que estemos hablando del amor, de un contrato, ve por lo racional. Ahora, volviendo al tema o entrando, Leo, al tema de las emociones, aquí sí veo la necesidad de equilibrar una situación. Veo demasiado o no demasiado, pero veo más compromiso de un lado, más entrega de un lado, más disposición de un lado que del otro. Y ahora, esta situación los lleva a dudar, ya sea del vínculo, del potencial, de la fuerza del vínculo o sobre por qué la otra parte se está comportando de esta manera. Veo que esos desbalances los lleva a preguntas sin respuesta, los lleva a ser preguntas que no siempre se encuentran las respuestas. Veo también que aquí hay, en cuanto a cómo te ganas la vida, Leo, veo que viene una semana o vienen días de mucha entrega, de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de, mira, quizá de acostarte ya cuando te vas a descansar a la cama, de ya que sientes que no das más. Veo que hay incluso un cansancio físico, un cansancio mental, no solamente uno, uno se suma al otro. Pero te voy a decir una cosa, se te abren grandes puertas y todas esas, mira, todas esas, no sé si lágrimas, pero todo ese sudor, todo ese cansancio, toda esa entrega, ese trasnocho incluso, en muchos casos va a darte un buen resultado. Veo que se te abren puertas y te digo, hay personas que están viendo tu trabajo, que les gusta tu trabajo y quizá en algunos escenarios, bueno, no lo valoran donde tú estás, pero hay alguien, hay alguien o fuera de allí alguien puede recomendarte porque ve tu entrega, ve tu dedicación. Y te digo, se te abren puertas gracias al sacrificio de hoy, mañana vas a ver recompensas. Hablemos del amor, Leo. Veamos, ¿qué dice el tarot para ti? Mira, vamos a sacar tu primera carta porque fíjate que esa carta no salió por casualidad y nada más y nada menos que el haz de copas. Mira cómo quieren hablar las cartas con fuerza. Leo, vamos a ver, ahora hasta yo tengo curiosidad. Ok, Leo, vamos a ver, mira cómo querían hablar las cartas, veamos qué es lo que tienen que decir. Ok, Leo, veo que aquí hay un encuentro que se viene para ti en los próximos días y aquí hay una persona, mira, esta carta del emperador no es la primera vez que te sale. Creo que en la lectura pasada o la antes pasada e incluso en el horóscopo especial del amor de junio, creo que te hablaba del papel que juega esta persona que puede estar entrando en tu vida o entra próximamente, o ya entró o entra próximamente. Leo, veo que aquí hay una persona influyente, de buena posición, que viene a ponerte esa corona que tú te mereces. Veo que eso del rey de la selva, de que te traten como un rey, como la reina que eres, no solamente va a quedar como en una premisa o en un refrán. Veo que aquí hay encuentros, hay obsequios, hay agasajo y hay una persona que hará todo lo que esté en sus manos, que es bastante, para hacerte sentir como te mereces. Veo propuestas, veo no necesariamente matrimonio, pero sí veo propuestas de encuentros, de aventuras, de hacer cosas y también veo que esta persona económicamente te puede estar abriendo caminos. Sin embargo, si bien, y por eso te decía que no veo necesariamente propuesta de matrimonio, porque si bien viene dispuesto o dispuesta a abrirte caminos, a compartir sus bondades, su prosperidad, su abundancia contigo, también veo, Leo, o además veo para ti, que no necesariamente te aporta estabilidad. Esto se trata como de algo, yo no sé si efímero, pero por lo menos no veo que haya un matiz de seriedad. Si habrá pasión, si le gustas, si quiere todo contigo, pero tanto como una propuesta más estable, no lo veo. De hecho, veo que para muchos de ustedes esto no es una limitante. Ese triángulo amoroso, porque a lo mejor la persona está casada, o sencillamente este tres de espadas no siempre muestra una tercera persona, sino esa sensación de no hay espacio, no hay otro espacio en su vida para mí. Esa sensación porque, bueno, porque todavía sigue enamorado, enamorada, porque sencillamente no, no, la relación no da para esto, la conexión no da para algo más. Y esa sensación, lejos de derrumbarte, te lleva a hacer cambios. Es como que tú de verdad quieres apostar para mantener esta persona cerca o por llevar este vínculo a otro nivel, ¿sí? No me dicen las cartas si se logra o no, pero sí me dice que tú no te, o mucho, por supuesto, esto es una lectura general. Leo, a lo mejor no va para todos, pero para los que va, veo que no se quedan allí entre, con lo que esta persona dice que les puede ofrecer. Ustedes como que quieren más. Ok, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más dice el tarot? Leo. Ok. Para las personas que ya tienen a alguien en su vida, para quienes ya tienen pareja, veo que, bueno, ustedes todavía los sigo viendo un poquito bajitos de energía, por lo menos al principio de la semana. Hacia el final de la semana habrá más posibilidades de disfrutar junto al otro, o más disposición para conversar, para acercarse, para reactivar, reencender esa llamita del amor, que me parece que estuvo allí como un poquito, como, no sé, como que se estaba tambaleando un poco. Sin embargo, veo más disposición para estar con el otro y disfrutar, porque no solamente se trata de estar, de disfrutar con el otro hacia el final de la semana. La primera parte de la semana la veo en rutina, la familia, el día a día, los quehaceres, el trabajo, pero si al final de la semana habrá un matiz un poco más ameno y romántico para las parejas. Bueno, Leo, esto es todo para ti. Espero que te haya gustado la lectura. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones. Si te gustó el video, dale me gusta, o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado. Leo, que tengas una excelente semana. ¡Gracias!